Ahora vamos a contactar vía Zoom con Homero González, quien es candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional del Partido Reformista. Homero, qué gusto saludarte una vez más. Queremos entrar de una vez en materia. Hemos estado consultando distintos candidatos a este puesto electivo. ¿Por qué es tan disputada la diputación de la circunscripción 1? Homero, arranquemos por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Cáterin. Primeramente, es la plaza política más importante del país. A partir de aquí, si se trabaja bien, se puede crear una muy buena figura política. Cuéntame, Homero, por qué decidiste participar una vez más en este proceso, tu candidatura a diputado. ¿Cuál es la oferta que estás llevándole a los electores? Fíjate, en las elecciones pasadas del 16 nos quedamos por apenas 342 votos. Pasamos a ser el tercer candidato más votado en la alianza que tuvimos en aquel momento con el PRM. Nuestra propuesta la seguimos en pie. ¿Qué decimos nosotros? Que nuestra gran debilidad como país no reposa necesariamente en la creación de leyes nuevas, sino en hacer cumplirlas ya existentes y crear un verdadero régimen de consecuencias. ¿Para qué leyes nuevas cuando todavía, y te pongo un tema, con el caso y la problemática de los colegios privados? Existe una ley, he visto a muchas personas hablar y proponer, pero existe una ley que tiene 20 años de vigencia, que es la que le da la facultad al Ministerio de Educación a ser el ente que autorice o no el aumento de las tarifas. Y esa ley no se cumple. ¿Para qué hay propuestas nuevas cuando todavía la ley de declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos no se cumple en República Dominicana? Igual con el tema de los feminicidios, la ley de las casas de acogida, que manda a crear casas de acogida y albergue, ¿verdad? En todo el territorio nacional, y tan solo existen tres, de modificar alguna ley, nos llama poderosamente la atención la ley de financiamiento público hacia los partidos políticos. Décadas atrás, los partidos tenían que tener un constante activismo con la sociedad, haciéndose eco de sus causas y sus problemáticas, ¿verdad? Para en tiempo de elecciones, pues bueno, conseguir el respaldo y el financiamiento. Pero bien sabemos que hoy día es otra la práctica. Y de incluir algún proyecto de ley, pues bueno, nos gustaría participar en alguna modificación constitucional. Nosotros abrazamos la figura de dos periodos y no más para la figura presidencial. Pero entendemos que las figuras legislativas y las municipales deben de ser incluidas y colocarle en tope a sus postulaciones. Si usted es diputado y tiene dos periodos y se quiere repostular a un tercero, pues bueno, aspira a senadora, aspira alcalde, aspira a presidente. Pero ceda ese espacio a una nueva generación que viene detrás, que por igual quiera aportar a sus provincias. Y sería la forma más noble y honrada de motivar y crear un verdadero relevo político en todo el territorio nacional. Homero, hace algunos días entrevistamos acá en Decisión 2020 a la candidata a la vicepresidencia de la República, Sergio Elena Mejía de Selimán, del Partido Reformista Social y Cristiano. Ella hablaba de que ahora hay tres grandes bloques, por decirlo de alguna manera. Comparten ustedes partido. Me gustaría conocer tu perspectiva con relación al apoyo del Partido Reformista, a Leónel Fernández por un lado, a Luis Sabinader por otro. ¿Bajo qué línea estás tú dentro de la organización colorada? Pues bueno, yo realmente, mi postura es de candidato a diputado. Y si yo quiero hacer un trabajo ético y con decoro, pues no tengo que tener ningún tipo de acercamiento ni crear vínculos afectivos con ningún candidato presidencial. Porque llámese como se llame el ciudadano que el 16 de agosto se ha juramentado como presidente de la República, aún siendo de mi propio partido, pues es a ese mismo que Homero González como diputado va a fiscalizar. Tanto a él como a su cuerpo ministerial. Tanto a él, su cuerpo ministerial y su presupuesto anual, todos los años va a ser fiscalizado. Y si realmente quiero hacer un trabajo con cierta responsabilidad, ¿verdad? Pues entonces la distancia yo debo de mantener. El Congreso tiene que volver a ser el contrapeso hacia el Poder Ejecutivo. La honra y el brillo al Congreso Nacional estamos en disposición de devolverse. Homero, quiero preguntarte también, con relación a tu puesto como, bueno, está este cargo como diputado. Se dice mucho sobre los recursos que se utilizan en el Congreso, bueno, que están contemplados en este momento, los llamados cofrecitos, barrilitos. Desde tu perspectiva, ¿eso debe permanecer o debe ser eliminado? Eso lamentablemente es un abuso. Tengo que decir así porque no hay otra palabra, ¿verdad? Lamentablemente los puestos legislativos se han cargado tanto de prebendas y beneficios que muchos actuales legisladores, ¿por qué no decirlo? Sí, muchos actuales legisladores y muchos aspirantes corren más detrás de un botín que de un espacio para legislar. Yo creo que todas esas facilidades tienen que comenzar a ser eliminadas y, bueno, eso va a tener que contar con la mayoría, que es la parte difícil, ¿verdad? Una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es con lo que se tope internamente. Pero yo creo que por largo que sea el camino, siempre hay que atreverse a dar el primer paso. Homero, ¿cómo están tus numeritos en este momento? Siempre me gusta preguntarle a los candidatos, lo que ellos manejan, que uno no sabe, ¿cómo está ese proceso? Pues bueno, yo realmente no manejo en numeritos, yo manejo sonrisas. Y cada vez que nos paramos en un semáforo, cada vez que entramos en una bomba, cada vez que entramos a un barrio sin decir que vamos y lo que tú recibes son sonrisas, bueno, nosotros entonces de sonrisas estamos muy bien. Pues me alegro mucho. Yo te sonrío aunque no vote, de cualquier manera. Te agradezco enormemente que estés acá en Enfoque Final. Muchos éxitos para ti, para tu equipo y bueno, que tengas muy buenas noches. Bendiciones.